Una chachalaca grandota de Guanajuato salió a decir que lo que había que hacer era regresarle la pensión millonaria a los expresidentes de la república, incluido él, y desaparecer la pensión de los adultos mayores. Dijo lo contrario a lo que son los adultos mayores de este país, lo mucho que han aportado, lo que siguen trabajando, lo que siguen agradeciendo al país. ¿Saben qué significa la revolución de las conciencias? Distinguir entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre los buenos y los malos. Y que no se nos olvide nunca, el bien siempre triunfa por sobre el mal. Son ustedes quienes con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho compromiso, empezaron a mejorar el sueño de que un país distinto era posible. Que para que cambiara México, primero los pobres, Andrés Manuel López Obrador, es de esos hombres que nosotros ya no vamos a ver, nunca vamos a alcanzar a ver a alguien como él. Ni siquiera a los niños que hoy aquí les acompañan, seguramente volverán a ver a un hombre de la categoría, de la estatura, del compromiso de Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!